así es hermanos somos criaturas nuevas redimidas por Cristo Jesús muy buenas tardes mis hermanos Dios les bendiga en este jueves maravilloso un jueves sacerdotal un jueves eucarístico en donde el señor nos está esperando en su banquete en la santa misa ahí en la eucaristía si señor te damos gracias padre bueno padre santo por esta maravillosa tarde porque nos permitiste señor estar aquí nuevamente reunido señor en comunidad aquí a través de esta Emmaus radio señor bendice señora Emmaus radio bendice al hermano Milton bendice a su esposa Brenda y a cada uno de los hermanitos que aquí laboramos señor Jesús a estos radioescuchas que hoy nos acompañan señor junto con sus familias padre santo por tu preciosa sangre señor toma cada una de estas necesidades mi Jesús danos la fuerza danos la fortaleza para poder salir adelante y cumplir con la misión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros por tu preciosa sangre somos sanados por tu preciosa sangre somos liberados por tu preciosa sangre somos puestos de pie nuevamente aún con las turbulencias que estemos pasando en esta vida señor porque sólo tú señor nos das la fuerza sólo tú señor nos levantas aún en ruina señor como estemos tú nos levantas y nos dos nos das este soplo de vida señor Jesús tú nos mueve señor por la fuerza de tu espíritu santo bendito seas padre santo bendito seas derrámate señor Jesús abundantemente en todos y cada uno de estos radioescuchas junto con sus familias atiende señor Jesús todas estas peticiones que estos hijos tuyos señor tienen para ti señor por tu preciosa sangre señor Jesús escúchala señor tómalas padre santo y toma el control de cada uno de nosotros en nuestra vida queremos amarte como tú amas señor queremos amar y perdonar como sólo tú lo sabes hacer señor enséñanos a amar enséñanos a perdonar señor Jesús sí padre santo para que seamos esos testigos tuyos señor esos testimonios padre santo que tú quieres de cada uno de nosotros por nuestras acciones señor le damos la honra y la gloria a ti siempre por los siglos de los siglos amén y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy buenas tardes mis hermanos mire que entramos con esa fuerza del señor con esa fuerza del espíritu santo verdad hermano como no con ese con ese canto hermana que nos puso este día a mí ya me estaba haciendo hasta llorar verdad por por todo me regresó en el tiempo y y pues si hay que alegrarnos porque tenemos un dios todopoderoso que nos guía y nos lleva a sanar verdad sanar todos esos dolores esas esas asperezas que tenemos todos los problemas que nos tenemos guardados entreguemos los al señor y démonos cuenta que él es poderoso y él puede ayudarnos en todas nuestras necesidades entonces pues estamos aquí hermanos nuevamente para darle la honra y gloria a nuestro señor jesucristo y a nuestra madre santísima en este momento y pues adelante hermanita gracias por por permitirme venir nuevamente no aquí está su casa hermano y usted lo sabe el señor está para todos y vamos a iniciar hermanos con la coronilla la preciosa sangre si gustan poner sus peticiones y si no verdad pues mentalmente verdad este ustedes vayan haciéndolo junto con nosotros mientras vamos recorriendo los siete derramamientos que pasó nuestro señor jesucristo verdad bueno un saludo para carlos tenaz tenaz tenizaca para valle sony para julia ramos para maría santos martínez un saludito para cada uno de ustedes para el hermano jorge silva para la hermana yasmín vargas un saludo para usted y para toda su familia jasmin jisi dice gracias padre mío por tu infinita misericordia amén amén un saludo para giovanni sánchez lorena montaño dice pide por la salud ella de de su papá santos montaño ramos ya que sufre de cáncer y le dan muy pocas esperanzas señor en tus manos ponemos a este hijo tuyo señora santos montaño señor para que tú señor hagas tu santísima voluntad y si es tu voluntad sanarlo señor lo levante señor de esa enfermedad pasa tu sangre preciosa señor sobre todo su cuerpo señor si es tu santa voluntad el que dará completamente sano mi jesús amado te pedimos por él y por todos los hermanos que sufren cáncer pedimos por maria del carmen varela martínez por esperanza esparza por esna jaramillo palacios pedimos también por la salud de nick medrano y por todos los enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones los ponemos en las manos del señor para que que se haga su santísima voluntad los llene de vida de fuerza de fortaleza de mucha fe y de mucha esperanza te lo pedimos señor te lo pedimos señor también un saludo para monsarabia dice por daniel ella pide por daniel para formar uno por ella para formar un hogar y hacer nuestros sacramentos y poder servirle a dios y de oración para poder convencerlo en el nombre de jesús amén te lo pedimos señor si es así es hermanita usted ponga toda su fe en el señor pídale con todo su corazón que penetre hasta el fondo del corazón de de este de este compañero suyo de su novio para que él acepte venir a los pies del señor para cumplir con ese sacramento del matrimonio que el señor la bendiga la llene de su sabiduría para que usted pueda hablarle con ese amor pero que esas palabras sobre todo que sean de nuestro señor para que lleguen directito a su corazón de su novio y pueda darle el sí hermanita y muy pronto nos comparta aquí de su próxima boda te lo pedimos señor pedimos por blanca gómez hola hermanos buenas tardes buenas noches dice buenas noches hermanita ella pide por su salud y de todos los enfermos de su familia claro que si hermanita blanca que dios la bendiga que el señor tome cada una de estas peticiones y la salud de todos estos enfermos te lo pedimos señor te lo pifanio rivera para verónica sondo vale ya pide por la salud de su mamá claro que si hermanita aquí hay un radio escucha que se hace llamar payaso pistachín un saludo yo lo bendiga el señor lo conoce a usted quien es y lo ponemos también en las manos del señor dios lo bendiga hermano dios lo bendiga por inés ladino jorge silva por el hermanito manuel martínez vamos a pedir por él por su salud para que el señor le dé nuevamente su salud y esté nuevamente con nosotros que el señor le dé la fuerza la fortaleza para salir adelante te lo pedimos señor pedimos también por lupe nava por valentín menjivar por que ella pide por su bebé gabriel yo que tiene dos días de nacido claro que si hermanita que el señor lo bendiga que el señor le dé mucha vida mucha salud a ese bebé mucha felicidad te lo pedimos señor también vamos a pedir aquí por mi cuñada por katy olague ella pide por todas las personas que tienen cáncer que tengan su alivio sí señor te lo pedimos señor te lo pedimos dios te bendiga katy a ti y a toda tu familia ya saludos a mi suegra a francisco anela davne a todos por allá un saludo y un abrazo que dios los bendiga muchas bendiciones muchas bendiciones aquí le manda saludos también el hermano jose dile a mi suegra muchas gracias por el libro hermanita que dios le siga dando para compartir verdad y se lo agradezco de todo el corazón en el nombre de nuestro señor jesucristo muchas gracias que dios los bendiga un saludo también para gobea huerta gobea huerta para guadalupe lópez amalia ella pide por el eterno descanso de del señor petronilo que apenas falleció y de su tío jesús que que apenas también los sepultaron que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz así sea por ana cuella ella pide por la salud de sus hijos claro que sí mi hermanita vamos a pedir por toda la salud de todos estos enfermitos por la familia olague marrufo que se acerquen más a ti mi señor y por la salud de mi cuñado manuel olague valdés si señor te los ponemos en tus benditas manos padre santo ya que tú eres el señor y dador de vida tú conoces nuestros corazones señor y nuestros pensamientos acércanos más a ti señor danos esa hambre de ti señor y saber reconocerte en cada uno de nuestros hermanos te lo pedimos señor vamos a ver ofrecimiento cotidiano padre eterno te ofrecemos la sangre preciosa de jesús para el perdón de nuestros pecados en sufragio de nuestros hermanos difuntos y por las necesidades de la santa iglesia coronilla de la preciosa sangre la corona de la preciosa sangre es una forma de meditación en cada uno de los misterios se contemplan los diversos momentos de la vida del redentor en los que hemos mostró su amor a la humanidad derramando su sangre en el ofrecimiento de su vida en la cruz el hecho biológico del derramamiento de la sangre es sólo un elemento secundario lo importante es que la sangre derramada por cristo en la manifestación y la donación que él ofrece al padre por amor a nosotros este rosario de la preciosa sangre no es sólo simbólico en su contenido sino también en su estructura el padre nuestro se repite 33 veces recordando la edad de cristo en el momento del sacrificio los siete misterios del derramamiento de sangre indican el cumplimiento de la redención estos misterios quieren manifestar que toda la vida de jesucristo es tiempo de redención primer misterio jesús derramó sangre en la circuncisión al octavo día de día circuncindaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de jesús nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada cristo no vino a abolir la ley antigua sino a completarla por eso él no va contra la ley externa sino que la cumple para hacerla interior y esto es lo que sucede en la circuncisión jesús se incorpora por este rito al pueblo de israel lo importante es que al mismo tiempo él permanece libre honra la obediencia y enseña el camino a los que se sienten oprimidos por la ley los reglamentos los ritos y las tradiciones ayúdanos señor a asumir el compromiso de nuestro bautismo por el cual fuimos incorporados a tu iglesia con cédenos vivir la libertad de tus hijos en el espíritu padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te rogamos señor socorras a tus siervos que has redimido con tu preciosa sangre segundo misterio este segundo misterio lo vamos a ofrecer por luz marina luz maría marina rico aguirre ella pide por la salud de doris patricia rico aguirre y por los enfermos del mundo entero te lo pedimos señor por beatriz salcido por trinidad elena garcía moreno dice buenas tardes dios restaure a todos los cuerpos enfermos a los que están en los hospitales en sus hogares por ella pide por su matrimonio la restauración y de todos los matrimonios separados te lo pedimos señor pedimos señor si señor padre santísimo te pedimos por todos los matrimonios que están ahorita en crisis para que tu señor los restaures los los pongas de pie nuevamente señor como esos pilares que han estado en ruinas pero sólo tú señor nos puedes levantar mi jesús amado sopla señor sobre todos esos matrimonios que ahorita están en crisis para que tu señor jesús les des nuevamente esa oportunidad de reconciliarse de perdonarse señor jesús sopla señor sobre ellos y llena esas tinajas nuevamente de ese vino nuevo que es el amor el amor mismo que eres tú señor jesús para que sepan amarse respetarse y perdonarse señor y así seguir juntos bajo tu sacramento te lo pedimos señor te lo pedimos señor vamos a pedir también por la hermanita jazmín vargas pide por la salud de su hijo saúl lópez claro que sí hermanita hemos estado pidiendo por él y por toda su familia y el mundo entero para que ya se acabe la epidemia del virus de coronavirus te lo pedimos señor por elizabeth mojica hubiera de gil por todas sus necesidades de ella ella pide por su familia y los enfermos del alma y del cuerpo sí señor pedimos por todos los enfermos del espíritu del alma del cuerpo señor jesús porque muchas veces tú sabes padre santo que el cuerpo no representa ni ninguna enfermedad pero por dentro señor se lleva una gran pena te pedimos por todas estas personas que están pasando dolor sufrimiento depresión señor para que tú señor tomes cada una de esas penas cada una de esos sufrimientos de esos dolores señor aligera su carga aligera su yugo señor jesús bendícela señor donde quiera que se encuentre para que puedan nuevamente señor levantarse te lo pedimos señor te lo pedimos señor pedimos también por lula silva un saludito hermana lourdes que dios la bendiga pedimos por usted por sus hijos por su esposo por su hogar por su matrimonio por todas las necesidades que haya ahorita en este momento en su hogar en su corazón te lo pedimos señor te lo pedimos señor segundo misterio jesús derramó sangre en la agonía del huerto de los olivos y entró en agonía lloraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo esta fue una prueba de la debilidad humana que jesús también quiso padecer el miedo a la muerte su naturaleza humana se resiente pero el amor de padre vence pero no se haga mi voluntad sino la tuya jesús nos muestra que ante la tentación cuando nos sentimos débiles el camino para vencer el miedo es la unión con el padre el hecho de abandonarse a su voluntad lo libera interiormente y le hace vencer el miedo de esta forma con un pleno control de sí mismo afrontará todo lo que venga señor señor jesús te rogamos por todos aquellos que son presa del miedo y que se sienten desesperados ante la vida hace encontremos nuestra fuerza no en nosotros sino en la voluntad del padre ayúdanos a verla en todos los momentos de nuestra vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te rogamos señor socorras a tus siervos que ha redimido con tu preciosa sangre el tercer misterio lo vamos a ofrecer por él ahorita en este momento por el isabel mojica dice hubiera por lula silva por luis pineda por brent el vi por brenda y barra y barra dejo amanecer pues si así deberíamos de ser todos verdad agradecerle a dios por nuestra familia por todas las gracias que nos da continuamente y sin merecer nosotros nada de esto más sin embargo el señor el dueño de todos los nos bendice con muchas cosas verdad sobre todo nuestra familia y sobre todo vida y pues cuando nos sentamos enfermos hay que pedirle al señor verdad y doblar rodilla y pedirle por por todos y cada uno de nosotros para que nos siga bendiciendo también yo quisiera ofrecerlo por el señor jesús rodríguez que es que está muy malito verdad que ya lleva varias operaciones hayan en dallas para que el señor lo que ayuden esta necesidad verdad más que nada para que se es que le dé la sanación para que él pueda tener con ayudar a su familia verdad ellos dependen de él que él es el único que provee sobre lo pedimos señor que tomes control de esta necesidad por este hermanito también por lo les pineda que se acaba de conectar bendiciones hermanita que el señor le le traiga mucha paz y bendiciones por el misterio de agua viva que se acaban de conectar por todos los ministerios del señor verdad que sigan llevando esa palabra por por cátedra saludos a usted y a su grupo de oración que siempre piden por todos pues si nosotros siempre estamos aquí al servicio del señor para para llevar su palabra verdad para que el señor siga manteniendo esa palabra viva en todos ustedes ya nosotros y pues que se haga la voluntad de él no la nuestra verdad más sin embargo aquí estamos por el amor del señor dice el ministerio de agua viva dice pedimos por nuestros hermanos por nuestro hermano manuel manuel martínez manuel martínez sí señor te pedimos por este hermanito para que le des la sanación por jessica romero también se conectó y pedimos por por ti hermanita para que el señor tiene de bendiciones y te conceda lo que tú le estás pidiendo tu necesidad también por el da pineda que se acaba de conectar y pues por tantos hermanos que están ahorita por mi esposa maria antonia hoy y por toda su familia verdad tanto mis hijos como sus padres y hermanos por blanca flor garcía dice pido por la conversión de todos de los presos especialmente por mi marido eraclio por los jóvenes perdidos en vicios por los enfermos por mis padres ilumina los señor por mi suegra dame sabiduría señor amén pues sí gracias hermano piña le estás haciendo la petición al señor él él escucha cuando nosotros exclamamos las cosas que necesitamos sólo dice él aclama a mí no soy aquí yo que soy tu padre dice lolis pineda gracias hermanos el señor los bendiga pues a usted también hermanita muchas gracias gracias por sus buenas palabras lópez guadalupe amalia dice señor jesús te pido y y ayudes y cuides a mis papás a mi hijo alexander guíalo por un buen camino retíralo de los vicios para que puedan ofrecer en la para que le puedan ofrecer que le puedan ofrecer en la calle perdón pues sí hermanita que el señor nos proteja nuestros hijos verdad es nuestro miedo más grande más sin embargo si confiamos en el señor y los ponemos en sus manos él tomará control de estas necesidades blanca flor garcía que dios los llene de bendiciones hermanos gracias por este programa bendiciones pues gracias al señor verdad que nos trajo aquí para traer un poco de luz a donde se necesita verdad lara hacer yo yo guay dios los bendiga hermanos por pido oración por la salud de un bebé que se encuentra en el hospitalizado él se llama abner sanzir sanzir y oración por el papá el papá del bebé por cuidar al hijo perdido perdió su trabajo pues el señor le va a dar otro trabajo hermano el señor siempre dice que atendamos nuestro nuestro primer ministerio en nuestra familia y tenemos que ver por nuestros hijos nuestra esposa dice oración por el papá del bebé verdad que dios le dé otro trabajo el señor nos va a proveer dice mi esposa gloria a dios porque el hermano jesús rodríguez sale mañana del hospital bendito sea el señor gloria a dios porque las peticiones no son en vano hermana sonia plucker se acaba de conectar también por usted hermanita y pues el misterio de agua viva pedimos por el retiro de servidores de la renovación pues que el señor lo siga bendiciendo y les traiga mucha mucha opción en ese día hermanitos para que se haga lo que el señor pide verdad que sigamos llevando esa palabra viva pues sí hermanitos continuamos con el tercer misterio dice jesús derramó sangre en la flagelación entonces pilato dejó en libertad a barrabás en cambio a jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado después de la traición y de su arresto jesús es conducido de un tribunal a otro finalmente pilato ordena que sea flagelado aunque no encuentra en él ninguna culpa este tormento espiritual de ser condenado injustamente se aumenta con los golpes de la flagelación jesús lo acepta por nuestra nuestros pecados no se lamenta ni se opone sólo ama y se ofrece señor jesús derrogamos por todos aquellos que son acusados o castigados injustamente hazles comprender que su sufrimiento y su sangre derramada no es inútil si están unidos a dios haz que nosotros comprendamos que la paz no se consigue con la violencia sino con el sufrimiento y sobre todo con el amor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos. Que has redimido con tu preciosa sangre. Cuarto misterio. Este cuarto misterio lo vamos a ofrecer. Yo lo quiero ofrecer también por la salud de la hermanita Lidia Mónica Martínez, para que el Señor también le dé esa fortaleza, le dé esa fuerza y que le dé su salud, si es así su voluntad, para que también ella pueda seguir adelante con su esposo, el hermano Manuel Martínez. Pido por ella, por sus hijos, por todas las necesidades que hay ahorita en su hogar. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También por la salud de mi cuñada Lucy Olague, para que el Señor le dé la salud de completamente de su vista, para que esté bien. Y por todas sus necesidades, también así como por mi cuñada Mónica Olague, Olague Valdés, para que ella también salga adelante. Y le ayude en todas sus necesidades, en toda, en esta situación. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también en este momento por la hermanita y mi comadre Minerva Martínez, por ella, por mi hijada Laura, por toda su familia, por las necesidades que están pasando. Solo el Señor las conoce. Ponemos a toda su familia en las manos del Señor. Y que sea su preciosa sangre, las que lo liberen, las que lo sanen y lo saquen adelante. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por Marce Ramírez, por Lola Espineda, por todos los matrimonios en tribulación. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. La comadre Minerva pide por todos los jóvenes del mundo, sí, Señor Jesús. Te pedimos por todos los jóvenes del mundo, Señor Jesús, para que tú los guíes por el buen camino. Te pedimos por todos aquellos que se han equivocado, quizás porque no han tenido la oportunidad de conocerte. Y quizás porque otros se han dejado llevar por las manipulaciones de sus amigos, Señor. Te pedimos por todos esos hijos tuyos, esos hijos pródigos, Señor, que se han equivocado, Señor, y se han salido del redil. Principalmente te quiero pedir, Señor Jesús, por Antonio, por Antonio López Martínez. Te quiero pedir también, Señor Jesús, por Edgar González, Señor. Y por todos aquellos jovencitos, Señor, que se han equivocado, Padre mío. Para que tú, Señor, los saques de donde quiera que se encuentren. Para que los saques, Señor, de todos esos vicios, Señor. Para que tú los saques, Señor, a ellos y a todos los jovencitos que andan en la droga, en el alcohol, que andan con vicios, Señor Jesús, que muy lejos de ayudarles les perjudican, Señor, y los alejan de ti, Padre Santo. Te pedimos que tengas piedad y misericordia de todos esos hijos tuyos, Señor. Y no permitas que se pierdan, Señor. Alarga tu diestra poderosa, Señor, y sácalos de todo ese lodo, de toda esa podredumbre, Señor Jesús. Y llévalos, Señor, a feliz puerto, Señor. Envía a tus santos ángeles para que los rescaten y los entreguen a sus padres, pero como unos jóvenes totalmente renovados, renovados en tu espíritu santo, Señor Jesús. Penetra hasta el fondo de sus pensamientos, de ellos y de sus corazones, para que se den cuenta, Señor, que la vida que tú les has dado no es para que la gasten en vicios, sino para que la vivan sanamente, Señor. Porque cada uno de ellos tiene un propósito, Señor. Limpia sus mentes, limpia sus corazones, limpia sus cuerpos, Señor, para que esos jóvenes puedan tener una vida sana, libre de vicios. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también en este momento por Elizabeth Mojica, hubiera de gil, ella pide por Altagracia Solano, para que Papá Dios le devuelva su salud, si es su santa voluntad. Te lo pedimos, Señor. Por José Figueroa, por todas sus necesidades, por su familia, por la hermanita María Fernanda Macías, ella pide por la salud de sus niños, pone su familia en las manos de Dios Padre Todopoderoso. Te lo pedimos, Señor. También pido por mi cuñada Rocío Lague, para que el Señor le dé la fuerza, la fortaleza, su sabiduría y su entendimiento, para que pueda salir adelante con su esposo y con sus hijos. Te lo pedimos, Señor. Por mi suegra, por su salud y por todas sus necesidades, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Lara Azal Chihuahua dice, pide oración porque soy madre soltera. Tengo dos hijos que Dios me llene de amor y sabiduría para poder orientar a mis hijos. Y oración también de agradecimiento por su trabajo que Dios se lo concedió. Claro que sí, la seguimos poniendo en sus manos. Que el Señor la llene de muchas bendiciones, de mucha sabiduría, para que usted pueda sacar adelante a sus hijos. Que el Señor la bendiga. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también, en este momento, por todos los presos, tanto de cuerpo como de espíritu. Vamos a pedir por los presos que están presos por el pecado, que no pueden salir adelante, para que el Señor, con su sangre preciosa, los libere de todas esas ataduras y puedan ser libres en su nombre. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Así también como aquellos que son privados de su libertad, por algún delito que hayan cometido, que el Señor derrame su misericordia sobre ellos y les dé una sincera conversión. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que también están presos sin haber hecho nada, pero que fueron culpados inocentemente por no saber el idioma, por no tener las armas para poder defenderse, Señor. Envía, Señor, a tu paráclito, Señor, a ese paráclito, a ese abogado, a tu Espíritu Santo, para que sea quien los defienda y los saque de allí y puedan estar nuevamente con sus familias. Mira que hay muchas madres que no saben de sus hijos, Señor, por estar ahí presos. Dios, sácalos de allí, Señor, y entrégalos nuevamente a sus familias. Te lo pedimos, Señor. Pedimos especialmente por Elías Sánchez, por su salud y por todas sus necesidades. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. María Santos Martínez dice, te pido por mi salud, que me encuentro mal de salud, y te pido por mis amistades, que usan mucho las drogas. Señor, te pido por esta hija tuya, Señor, y por esas amistades, Señor, que tú bien conoces, para que tú, Señor Jesús, logres penetrar en su corazón y en su mente, y se den cuenta de lo mal que están haciendo a sus cuerpos, Señor. Que se den cuenta que sus cuerpos, su salud y su vida no les pertenece, sino que son templo de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ten piedad y misericordia de ellos, y dales la oportunidad de liberarse de todas esas ataduras. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por Mariana Román. Gracias, hermanita, que le está gustando. Gracias, que Dios la bendiga grandemente. Y aquí estamos para servir a Dios y a nuestros hermanos. Vamos a pedir también, aquí la hermanita Lolis Pineda está pidiendo por los que están más alejados, por los más alejados de nuestras familias y todo el mundo en tinieblas. Padre bueno, ten piedad. Sí, Señor, te pedimos por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos, Señor, que se han alejado de ti, para que nuevamente regresen, Señor Jesús. Los ponemos en tus benditas manos para que vengan rendidos a ti, Señor, ya que tú eres la luz. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Cuarto misterio. Cuarto misterio. Jesús derramó sangre en la coronación de espinas. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas. Después se pusieron a saludarlo. Vive el rey de los judíos. Los soldados trataron a Jesús más duramente de lo que se les había ordenado. No le torturan solo las espinas, sino las burlas. A pesar de todo, sus verdugos dicen la verdad. Él es el único rey del que proviene toda autoridad. Con la sangre de las espinas, Cristo ha glorificado el peso de su responsabilidad. El cristiano puede participar en su reinado sirviendo a los demás, y a través de las injusticias que sufre, él puede experimentar la gloria de su Señor. Señor Jesús, te rogamos por aquellos que sufren por cualquier causa. Por tu preciosa sangre, da sabiduría a los que hacen sufrir a los demás, para que se respeten la dignidad de la persona humana. Estás cerca de los que llevan el peso de la responsabilidad de los demás. Haz que nunca nos burlemos de los hermanos, y que en ti encontremos la fuerza para perdonar y para amarnos unos a otros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos. Que has redimido con tu preciosa sangre. Quinto misterio. Lo vamos a ofrecer, este quinto misterio. Por Joaquina Vargas, dice, oración por mi hogar y por la familia. Sí, Señor, te pedimos y te encomendamos a esta familia, Señor, que está aclamando a tu misericordia. También por Mariana Román, pide por la conversión de sus hijos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Rocío Lague, por los ancianos olvidados. Pues sí, hermanitas, muchos de nosotros nos olvidamos de nuestros padres. No nos damos cuenta que ellos tuvieron, verdad, ellos nos dieron la vida y nos criaron. Y simplemente nosotros no les pagamos con una buena moneda de regreso. Por Guadalupe Martínez, dice, Señor Jesús, yo te pido que nos curas con tu sangre preciosa. Selles mi hogar, selles a mis hijos, a mi hija, a mi esposo y toda mi familia. También te pido, Señor, que destruyas con tu sangre poderosa todo lo que esta mujer está haciendo aquí abajo de mí. Desecha todo lo que no es de ti. Límpiame. Y purifícame con tu sangre poderosa, Señor. Amén. Te lo pedimos, Señor. Aleja todo mal espíritu, Señor, de esta familia. Y que seas tú, Señor, el que entre a ese hogar para que traigas bendición. Y que esa familia vuelva a la normalidad. También pedimos por Verónica Osuna Vázquez. Dice, te pido por la salud de todos los enfermos del mundo entero. Por la paz del mundo. Por la salva del purgatorio. Por el Papa Francisco, por su salud y su persona. Por todos los sacerdotes y religiosos consagrados al Señor. Por todos los grupos de oración para que sigan siendo unas guerreras de oración. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También pedimos por Jorge Silva, dice, pido oración para mi hermana María Guevara y Luz Venegas. Ya que están malitas. De salud, que sea Dios que les dé su sanación. Y también pido por los padres diáconos y la paz de México y de todo el mundo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Katy Olague, pido por las personas que tienen Alzheimer's, especialmente por mi tía San Juana Valdés. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ana Correa, dice, te ruego por la preciosa sangre de tu hijo Jesús, por la salud de Diana. Sí, Señor. Tú ya estás escuchando estas peticiones. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Por Lupe Hernández, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En este quinto misterio, doy gracias a Dios por las bendiciones de este día y por ustedes para que Dios los bendiga. Muchas gracias que el Señor siga trayendo muchas bendiciones a sus hogares, hermanos. A todos los que están conectados en este momento y a todos los que no conocen de la gracia y la grandeza del Señor. Pedimos también por todos nuestros enfermos, ¿verdad? Todos aquellos que se encuentran en hospitales en este momento, pasando por unos momentos difíciles. Para que el Señor traiga esa luz a su corazón y que no se sientan abandonados. Porque dice el Señor, en el momento más crítico de tu vida, ahí estoy yo. Aclama a mí. El Señor nunca nos va a dejar solos, hermanos. Oración. Quinto misterio. Jesús derrama sangre camino al Calvario. Ellos se apoderaron de Jesús. Él mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. No es una marcha triunfal la de Jesús hacia el Calvario y bajo el peso de la cruz. Sin embargo, es una marcha victoriosa. Es el amor el que vence. Jesús cae más de una vez por el cansancio, por la brutalidad del ambiente, por el vacío y la soledad espiritual que le rodea. Pero el amor no cae jamás. Se renueva al mirar a los demás y olvidarse de sí mismo. Aunque esté sufriendo, solo hay un consuelo, el encuentro con la madre, el detalle de agradecimiento de la Verónica y las pocas palabras a las mujeres que lloran. Señor Jesús, te rogamos por aquellos que tienen que llevar cada día su cruz y les resulta pesada, insoportable. Por tu sangre preciosa, ayúdales a que se levanten continuamente en el largo camino de la vida. Haz que nos demos cuenta de que nuestra valentía reside en seguir caminando con nuestra cruz, aunque ésta no sea molesta y nos traiga complicaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Sexto misterio. Este sexto misterio lo vamos a ofrecer por Jaqueline Daza. Ella pide por su hijo que Dios se lo cuide y se lo proteja de todo mal y peligro. Cúbrelo con tu manto sagrado. En ti confío. Amén. Sí, Señor, te pedimos por Jaqueline y por su hijo. Por ella, para que tú, Señor Jesús, la libres de todo peligro también y de todo alcance del enemigo. Te lo pedimos, Señor. También vamos a pedir en este sexto misterio. Por. No puedo verlo. Por José Mejía, por Narcisa y Casa. Ella pide por la salud de Narcisa. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Escusa nuestra oración. Te seguimos pidiendo, Señor Jesús, por todos estos enfermitos. Pedimos también por mi cuñada Rocío Lague. Ella está pidiendo por los niños huérfanos. Por todos aquellos, Señor, que han perdido a sus padres. Por aquellos niños que son maltratados, que son abusados, Señor. Por todos aquellos niños, Señor, que han sido rechazados. Te pedimos también por los niños abortados, Señor Jesús. Ten piedad y misericordia de todos ellos, Señor, y de sus madres, Señor. Te pedimos por las mujeres que piensan abortar por desesperación. Por ignorancia, porque no te conocen, Señor. Para que tú, Señor, llegues a lo más profundo de su corazón. Y se den cuenta, Señor, que esas vidas que llevan en su vientre no son de ellas, sino que son tuyas, Señor. Y que esas vidas que tú les has dado son una bendición que llevan en sus entrañas, Señor. Te pedimos por ellas para que tú cambies su pensamiento. Cambies su corazón y les des un corazón lleno de amor. Y de ternura de una madre hacia su hijo. Para que no hagan eso, Señor, sino que le den la oportunidad de nacer. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir también en este momento, por todos aquellos también que cuidan a sus enfermos. para que el Señor les dé la paciencia, para que les dé la ternura, el amor, el don de servicio, para que puedan cuidarlos con ese amor. Y así se puedan ellos recuperar más pronto. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos aquellos que no tienen un trabajo para poder sostener a sus familias. Por aquellos que andan en busca de ese empleo, especialmente, pido por Eduardo García Valdés. Por él y por todos aquellos que andan en busca de ese empleo, para que el Señor les provea de un empleo justo y santo. Para que puedan sostener todos sus gastos a sus familias y salir adelante. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los doctores, enfermeras, por todo el personal médico. Para que sepan tratar con amor y dignidad a sus pacientes. Te lo pedimos, Señor. Por todos los niños que han sido secuestrados, por todas las personas que han sido secuestradas, para que tú, Señor Jesús, tengas piedad y misericordia de ellos. Y que sus captores se arrepientan, Señor Jesús. Toca sus corazones, Señor, de esos secuestradores, para que se den cuenta de todo lo que están ocasionando, Señor. Dales amor, Señor, hacia sus víctimas, para que puedan dejarlos en libertad. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, nuestros presidentes, para que nos sepan gobernar con justicia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que están entregando cuentas ahorita en este momento al Creador. Para que tú, Jesús, te pongas delante de ellos, Señor. No como juez, sino como redentor. Te pedimos por ellos, por todos los agonizantes, por todos los que van a morir hoy, Señor, en esta noche, para que tú tengas piedad y misericordia de sus almas. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Sexto misterio. Jesús derramó sangre en la crucifixión. Cerca de las tres, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la más abactáne. Lo que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, en la soledad de la cruz, Jesús ha experimentado una profunda humillación. Jesús encuentra un vacío y una oscuridad interior, pues no se siente cerca al Padre. Parece que no hay respuesta adecuada a sus padecimientos. Sin embargo, no pierde la esperanza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha vencido la fe. Ha vencido la esperanza. Señor Jesús, te rogamos por todos los que no encuentran sentido a su vida, y por los que renuncian a ella, por encontrarse solos, abandonados, y por los que no encuentran sentido a sus padecimientos. Haz que todos sintamos la fuerza de tu sangre, para que en las horas negras nos unamos a ti, y nos sea más fácil encontrar de nuevo el amor del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos. Que has redimido con tu preciosa sangre. Séptimo misterio. Lo vamos a ofrecer. Por Sofía Castro, que se acaba de conectar. Dice la hermana Sofía, gracias, mi Señor. En tus manos estamos. Sí, Señor. Sofía Castro, Señor, en tus manos te pongo a estas personas, a mis hijos, hijas, papás, hermanos, hermanas, esposo, Marcos León. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por todos y cada uno de estos radioscuchas, por todas sus necesidades, por sus familias, por las necesidades que llevan en su pensamiento y en su corazón. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Séptimo misterio. Jesús derramó sangre por la lanzada en el costado. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así es que no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió al costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. En el costado abierto de Jesús, la iglesia siempre ha visto la fuente de agua viva, el agua del bautismo y la sangre del Nuevo Testamento. Esta fuente la encontramos hoy en los sacramentos, especialmente en el de la reconciliación y la Eucaristía, que nos purifican de nuestros pecados y nos dan la nueva vida de los hijos e hijas de Dios, hasta que seamos finalmente injertados en Cristo por la resurrección. Este es el gran don de Jesús. Por medio de sus sacramentos, nosotros podemos ya en la tierra unirnos en comunión con el Padre y con los hermanos y hermanas que habitan la nueva Jerusalén celeste. Señor Jesús, te rogamos por todos aquellos que no tienen la suerte de recibir los sacramentos, por no conocerte, por estar separados de la iglesia o por el error del pecado. Haz que en tu sangre encontremos la fuente de la reconciliación. Haz que en tu sangre descubramos el gran amor del Padre y de tu donación, para que entre todos exista el vínculo de la caridad y así podamos seguir caminando hacia la patria celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos. Te has redimido con tu preciosa sangre. Señor Jesús. Vamos a pedir también en este momento, aquí mi cuñada Rocio Lague dice, por todos los hombres y mujeres que llevan el sustento al hogar y por quienes no tienen trabajo, te lo pedimos, Señor. Pedimos también por la hermanita María Vega, por toda su familia, por sus hijos, por su hijo para que arregle su situación migratoria y pronto esté aquí con ella, te lo pedimos, Señor. Por Isabel, Carolina, por las necesidades que haya en su familia, la hermanita Elizabeth Mójica dice, pongo en tus manos, Señor, a mi comunidad y al Padre Joel Villafaña, te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos nuestros sacerdotes, especialmente pedimos por aquellos sacerdotes que tienen una misión muy especial en sus parroquias, por aquellos sacerdotes que se encuentran enfermos, por aquellos que se encuentran tristes, aislados, por aquellos padrecitos ancianos, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todos y cada una de sus necesidades. Pedimos también por todas nuestras parroquias, nuestros ministerios, por el Papa Francisco, por todos los arzobispos, por todos los diáconos, por esos laicos comprometidos, por todos los misioneros, para que el Señor se siga derramando en cada uno de ellos y salgan con esa fuerza del Espíritu Santo a seguir evangelizando, te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que se han retirado por alguna u otra causa, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todas y cada una de esas situaciones y tome control de ellas, te lo pedimos, Señor. Por los niños que se han perdido para que pronto se han encontrado y devueltos a sus padres, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu sangre derramada por nuestra redención. Te damos gracias por tu entrega generosa en la cruz. Te rogamos que seamos lavados en tu sangre para que nuestras vidas tengan sentido y para que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra ilusión a colaborar contigo, para que todos conozcamos el amor que nos tiene el Padre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos y demos gracias siempre a Jesús. Que con tu sangre nos ha salvado. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo Unigenito del Padre Eterno. Sálvanos. Sangre de Cristo Barbo de Dios Encarnado. Sálvanos. Sangre de Cristo del Nuevo y Eterno Testamento. Sálvanos. Sangre de Cristo que corrió hasta la tierra en la agonía, sangre de Cristo vertida copiosamente en la flagelación, sangre de Cristo que emanó en la coronación de espinas, sangre de Cristo derramada en la cruz, sangre de Cristo preso de nuestra salvación, sangre de Cristo sin la cual no hay perdón, sangre de Cristo bebida y purificación en la Eucaristía, sangre de Cristo río de misericordia, sangre de Cristo vencedora de los demonios, sangre de Cristo fortaleza de los mártires, sangre de Cristo virtud de los confesores, sangre de Cristo germen de vírgenes, sangre de Cristo fuerza de los que están en peligro, sangre de Cristo descanso de los que trabajan, sangre de Cristo consuelo en el llanto, sangre de Cristo esperanza de los penitentes, sangre de Cristo alivio de los moribundos, sangre de Cristo paz y dulzura de los corazones, sangre de Cristo prenda de vida eterna, sangre de Cristo que libre a las almas del purgatorio, sangre de Cristo dignísima de todo honor y gloria, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, nos has redimido Señor con tu sangre y nos has hecho un reino para nuestro Dios, oremos Señor Dios todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres, constituiste a Cristo sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano adquirido para ti, por la sangre preciosa de tu hijo, recibir en la Eucaristía, memorial del Señor, el fruto de la pasión y resurrección de Cristo, que vive y reina contigo, amén. Vamos a hacer una oración. Comunión con la sangre de Cristo. Alabanza y gracias a ti, Señor Jesús, que nos invitas a comer tu carne y a beber tu sangre. Creemos en tu presencia real bajo los signos eucarísticos, en cuyo misterio renuevas la alianza eterna de tu amor con el pueblo que has adquirido con tu sangre. Queremos vivir esta alianza, adorando cada día el misterio de nuestra redención y dando testimonio con la vida del valor salvador de tu sangre y liberados de todo obstáculo, podamos entrar en la iglesia, cuerpo místico nacida en tu corazón abierto en la cruz. Haz que, comulgando con tu sangre, toda la iglesia reciba tu espíritu de amor, aprendiendo a amar como tú amaste, aceptando el cáliz de la voluntad del Padre y llevando la cruz que redime. Sigue derramando de tu costado sangre y agua que purifiquen nuestros pecados y nos impulsen a vivir según tu ejemplo, disponibles a las hermanas y hermanos. Que tu cuerpo y tu sangre que recibimos en comunión, renueven continuamente tu iglesia, con el gozo de los redimidos. Amén. Qué hermosa oración, hermano, ¿verdad? Pues sí, hermana. Como el Señor ahí nos está invitando a comer su cuerpo y a beber su sangre. Así es que, mis hermanos, estamos todos invitados a ese banquete, ese banquete celestial porque es una probadita de lo que el Señor nos tiene allá en el cielo, ¿verdad? Es una probadita de cielo cuando nosotros nos acercamos allí a comer su cuerpo y a beber su sangre. ¿Por qué? Porque, pues es una antesala, ¿verdad? Aquí ya estamos aquí en ese momento viviendo esas delicias celestiales al recibir a nuestro Señor, ¿verdad? En la Eucaristía a que venga a morar en nuestro corazón. Démonos la oportunidad de sentirlo, de vivirlo, de disfrutarlo. Porque es lo más grande que tenemos, es el tesoro, es nuestro tesoro que tiene nuestra iglesia católica. El tener su cuerpo y su sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él mismo nos dejó desde la última cena, ¿verdad? Él dijo, el que compartiéramos, ¿verdad? Él compartió su cuerpo y su sangre y Él nos lo dejó en el momento en que murió en esa cruz. Por amor a ti, hermano, por amor a mí. Por amor a toda la humanidad, Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Sí, pues, hermana, cuando no conocemos de la grandeza del Señor, ¿verdad? No conocemos esta enseñanza, pues nos perdemos. Andamos en el mundo como animalitos perdidos, ¿verdad? Que no sabemos de dónde ir. Pensamos que el mundo es todo. Más sin embargo, el Señor vino para darnos vida eterna y salvarnos, ¿verdad? Redimirnos de nuestro pecado. Entonces, Él ofrece su cuerpo y su sangre por nuestra redención y nuestra salvación. Porque Él dice en su palabra, todo el que coma y beba mi cuerpo tendrá vida eterna. Y yo lo creo, hermana. Yo lo creo, lo he experimentado, ¿verdad? Es vivir la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Es vivir esa esperanza de que vamos un día a estar con Él y que Él está compartiendo con nosotros esa grandeza. Amén. Entonces. Su cuerpo y su sangre. Así es que, hermanos, vayamos al encuentro del Señor, a vivir esa Eucaristía, a vivir, ¿verdad? Ese gran tesoro, a disfrutarlo, lo que Jesús nos dejó en esa cruz, su cuerpo y su sangre. Amén. Bueno, mire, aquí la hermanita Sofía Castro dice, da gracias porque su hija, María del Rosario, salió muy bien del embarazo y su niña también. Démosle gracias al Señor, mire que se ha venido pidiendo por ella, por su hija, para que saliera con bien y su bebé también. Y aquí está nuevamente, ¿verdad? Ese testimonio del amor de Dios y cómo el Señor permite, ¿verdad? Y obra a través de la oración. Muchas felicidades, hermanita Sofía. Gracias a Dios, ¿verdad? Que le permitió, ¿verdad? Que su hija llegara a buen término de su embarazo, a un embarazo, a un parto feliz y que también su nietecita haya salido con bien. Muchas gracias, adiós. Bendiciones y felicidades. Bendiciones y muchas felicidades. Que Dios se la conserve con mucha vida y con mucha salud. Un abrazo para usted y para su familia. Que Dios los bendiga. Un saludito también aquí para Fanny Caballero, para la hermanita María Reyes, para Elda Pineda, para Zoraima Sequera. Ella pide por sus tres hijos, claro que sí, hermanita. Vamos a seguir poniendo en las manos de nuestro Señor a cada uno de nuestros hijos, a nuestros esposos, a las esposas de los hermanos, a toda nuestra familia. Para que el Señor vaya tomando ese control de cada una de ellas, para que el Señor nos vaya envolviendo en su Espíritu Santo, con ese gran amor, con esa gran misericordia. Un saludito también para Epifanio Rivera, para Narcisa y Casa. Ella pide por sus hijos e hijas, cuídamelo, Señor. Se lo pedimos, Señor. Para Imelda de Yanira, Medellín. También un saludo. Que Dios la bendiga, mi hermana. Que Dios la bendiga grandemente. Y pues vamos a poner las manos del Señor. ¿Quieres hacer la oración final, hermano, para cerrar? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos has permitido venir a este lugar para llevar tu nombre y tu palabra, Señor. A todos estos hermanos de necesidad, al igual que nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en este camino, Señor, por el cual tú nos has impulsado a seguir. Te pedimos que toques los corazones de todos y cada uno de estos fieles radioescuchas, Señor, y todos aquellos que no te conocen, Señor. Te pido por la paz del mundo, Señor, y por todas esas almas perdidas, Señor, que se encuentran caminando errantes, Señor. Para que toques su corazón y que algún día, Señor, vengan a ti. Porque tú lo dices en tu palabra, Padre Santo. Tú no permitirás que una alma se pierda. Estarás con ellos hasta el último segundo hasta que se decidan seguirte o irse por otro lado. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo a todos y cada uno de nosotros para llevar esta palabra y para que toques aún más, Señor, lo más profundo de los corazones de los hermanos y que tú, Señor, seas quien reine aquí y en todo lugar. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Cúbrenos y séllanos, Señor, con el poder de tu sangre preciosa. A cada una de estas familias de los radioescuchas, a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí la hermanita María Correa Castro dice, muchas gracias, porque hacía un momento se le había subido la presión y en ese momento todo muy bien. Gracias por sus oraciones. Dios los bendiga. Amén, hermanita. Pues es gracias al Señor que todo lo imposible, Él lo hace todo posible porque, pues, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y pues, ¿a quién iremos más que a Él, verdad? Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Él es el médico de médicos. Así es que, pues, a Él recurrimos. Y, pues, gracias a su sangre preciosa, verdad, a esta oración tan fuerte, pues, el Señor sigue haciendo nuevamente milagros y lo seguirá haciendo como en aquel entonces. Porque el Señor está vivo, porque tenemos un Dios de vivos, un Dios resucitado, un Dios que se mueve entre nosotros, entre su pueblo. Y Dios está aquí, mi hermana, con nosotros y en cada una de nuestras familias, porque el Señor es omnipresente. Él se hace presente al mismo tiempo en todos lados, porque es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que el Señor los siga bendiciendo, mi hermana, un saludo y felicitaciones para María del Rosario, su hija. Felicidades a ustedes por su nietecita. Que el Señor la bendiga con mucha vida y con mucha salud. Que Dios los bendiga. Un saludito también para Él, la Pineda. Feliciamente, lo pedimos, Señor. Para mi cuñada, Rocío Lague, bonita y bendecida tarde, noche, ya casi noche, verdad. Gracias, Rocío. Igualmente para ustedes, que Dios los bendiga. Un abrazo y salúdame mucho a mi suegra, a toda la familia, a tus niños. Un abrazo también para ti, para Enrique, también para Katy, Mónica, para Manuel. Salúdame a Manolo también. Hay a todos. Anel, que Dios los bendiga. Que pasen muy buenas noches y que el Señor los mantenga con mucha salud. Amén. También un saludo para Lolis Pineda. Gracias por acompañarnos. Elda Pineda dice bendiciones. Muchas gracias por compartir. El Señor les bendiga por su servicio y tiempo. Gracias por orar por nosotros. Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Muchas gracias, hermana, por sus palabras. Que Dios la bendiga grandemente a usted también y a toda su familia. Bendiciones. También un saludito para María de Jesús, para Omar Viesca y muchas gracias a ustedes, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. La hermanita Sofía Castro, gracias por seguir aquí con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Y no se olviden, el próximo jueves, aquí los esperamos nuevamente a las 5 de la tarde. ¿Usted quiere agregar algo, hermano? No, pues muchas bendiciones para todos y pues me da mucho gusto que estén contestando, verdad, aquí a la hermana que, pues de que están recibiendo las palabras del Señor y están tocando, están tocando puertas del Señor. Me da mucho gusto y no sentimos que lo que estamos haciendo es en vano, más sin embargo aquí estamos sin esperar nada a cambio, verdad, porque sabemos que ya lo tenemos ganado todo. Con Jesús hemos ganado todo, entonces. Con Él todo tenemos y sin Él no tenemos nada, verdad. Así es que pues miren, aquí se están viendo los frutos, verdad, hermano, de la oración. Se están viendo los testimonios del poder de Dios a través de su preciosa sangre. Cómo el Señor se mueve entre su pueblo, cómo el Señor sigue haciendo milagros a través de la oración por su preciosa sangre, porque pues por su preciosa sangre somos sanados. Por su preciosa sangre somos liberados. Así es que pues no nos olvidemos de todo ese sacrificio de amor que hizo el Señor, verdad, en esa cruz, al cargar esa cruz con tanto amor. Así es como Él nos viene a dar ejemplo de cómo cada uno de nosotros debemos de cargar nuestra cruz, verdad, hermano, con ese amor, con esa entrega. Él se entregó hasta el final y sin embargo Él nunca se renegó, ni renegó, ni exclamó, verdad, simplemente dijo, Padre, pues perdónales, no saben lo que hacen. Nosotros estamos así, hermanitos, busquemos del Señor, Él es nuestra luz, sin Él no podremos salir adelante. Él es nuestra salvación, es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién iremos si no es a Él? Así es que abracemos cada uno de nosotros nuestra cruz con ese amor, con esa entrega, sin decir nada. ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor nuestro dolor, ofrezcamos al Señor nuestro sufrimiento como parte de su pasión, unirnos a Él en esa pasión con ese amor, con esa entrega y veremos las bendiciones de Dios en nosotros, en nuestras familias. porque es una ofrenda de amor la que hacemos al entregar nuestras preocupaciones, al entregar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, al entregar a los pies de Jesús en esa cruz nuestros problemas, porque Él se hace cargo de nosotros. Cuando nosotros nos confiamos a Él, Él se hace cargo de nosotros, de todo lo nuestro, verdad. Así es que, pues, ¿a quién más que a Él? Si Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, nuestro baluarte, a Él todo y sin Él nada podemos hacer. Que el Señor los bendiga grandemente, los llene de mucha bendición, de mucha salud y pues que tengan un bonito fin de semana. Y los esperamos nuevamente aquí el próximo jueves a las 5 de la tarde. No se olviden de ir a visitar a Jesús sacramentado. Él nos está esperando siempre. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes a todos.